Díaz acomoda a Ortega, a Belusky a colocar... ¡Golazo! ¡Gol! Daniel Díaz y a Morel. Tocó la pelota al burrito atrás, fíjate, ¿ves? Van los dos defensores. Belusky llega absolutamente libre. Y le pega con la cara interna del pie derecho. Con tanta categoría. Abondansiri mira sorprendido. No entiende cómo la pelota se mete allá arriba, en ese lugar donde ningún arquero puede llegar. Allí va el tiro de Belusky, que lo sorprende. Ortega la va dejando para Peralta. Para atrás el burrito. Para el medio, Fernando Belusky. El envío sobre el área. Va para Ortega, no va para Ortega. Le queda Zapata, Zapata, metiendo el área. Para Belusky, es un golozo. Belusky está... ¡Gol! ¡Gol! El que pasa de largo es Montero. Pero es una jugada típica. Donde queda el equipo que defiende, tomando bien las marcas. Vean ustedes. El que va a ganar para meterla en el medio es Zapata. Descuidado por Acevedo. Y después, la genialidad de Belusky. Sombrero a Montero. Ríos, Belusky. ¡Qué bien le hiciste! ¡Belusky! ¡Azo! ¡Gol! A los 47 minutos de este primer tiempo, con Cani incluido. Dice que River le está ganando a Vélez. Por 2 a 0. Un golazo de Belusky. Lamentablemente, nace como fruto de... A ver si está el tercero. Espera alta, a ver si está el tercero. Es de Belusky. ¡Sí! ¡Gol! Ahora River. River que está vivo. Golea a Vélez por 3 a 0. ¡Gol! Tres, cero. La quiso poner ahí, ¿eh? No es una cosa... Bufarini gana la cuerda. A ver. Sigue Bufarini. La tira para atrás. Veloce. ¡Gol! 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 La tira larga. Esto es lo que extrañábamos de Bufarini, decíamos. El ir hasta el fondo. Fíjate que le puede dominarla. Y después, de media vuelta, le rompe el ángulo, ¿eh? Tarde, recupera la pelota para Salonso Blanco. Toca para Belusky. Salió contados a Lorenzo Belusky, que remata al arco. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! 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 El ángulo superior izquierdo del arquero, ellos, que voló, que voló, pero que nunca llegó. Y explota, explota, Moedo, explota tu garganta, explota tu corazón. Corner short, this is Belusky. And still Belusky. ¡Oh! ¡Qué gol! Fernando Belusky makes it 3-1. Fíjate will have to wait at least seven days, if and when they are to be crowned champions for the 32nd time in Portugal. What a superb goal from the Argentine. He knew exactly what he was going to do. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! Gracias.